Quiero sentir tu cuerpo poquito amigo Porque mi alma ya tiene tiempo sintiendo frío Si tu lo quieres, te acercando junto conmigo Poquito a poco, muy despacito Yo estoy sintiendo más que bonito Vento anillando con riconcito Direct queriendo poco a poquito Inténtalo, si ese lo que eres tú Inténtalo, vete de al norte así Inténtalo, que solo soy de ti No me dejes sin tu amor ¡Wua!